Se trata de la apertura de esta carretera M509... ...en el tramo comprendido entre Villanueva, El Pardillo y Majadahonda... ...que va a permitir que más de 100.000 vecinos que viven en esta zona... ...puedan desplazarse en mejores condiciones de lo que hacían hasta ahora hasta Madrid... ...se trata de una actuación que hemos venido haciendo en los últimos años... ...de más de 5 kilómetros, básicamente la obra ha consistido en desdoblar la carretera... ...es decir, tenemos como ven dos carriles en cada sentido... ...hemos eliminado también puntos negros de tráfico como son todos los accesos a las urbanizaciones... ...hemos suprimido también rotondas y también hemos mejorado las condiciones de señalización... ...y de seguridad con carácter general. En lo que llevamos estos años en la Comunidad de Madrid hemos desdoblado 150 carreteras... ...lo cual ha supuesto en términos de seguridad un gran avance para la Comunidad de Madrid... ...por eso tenemos las mejores tasas de mortalidad y de seguridad en el desplazamiento vial. La próxima semana creo que podremos completar todas las obras de mejora en esta zona... ...con una nueva infraestructura que estamos a punto de inaugurar también en la M503... ...y que va a completar este tramo para conseguir que el desplazamiento de toda la zona oeste... ...hacia las vías de circunvalación de Madrid, especialmente la M40 y la M50... ...pues se puedan hacer en condiciones de seguridad y rapidez mejores de lo que tenían hasta ahora los ciudadanos. Y hoy podemos decir que gracias a infraestructuras como las que hoy inauguramos... ...Madrid sigue teniendo la mejor y más segura red de carreteras de toda España... ...y de eso nos tenemos que sentir también en esto muy orgullosos.